Música Rodrigo no ha llegado Rodrigo no ha llegado a la casa ¿Qué quieres que haga, mujer? ¿Pero cómo que qué? Que hables con él antes de que sea tarde Y se convierta en un delincuente ¡Héctor! 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 Rodrigo ¿De dónde vienes? Seguro estuviste otra vez en ese antro de mala muerte Aliviánate, es un antro de mala muerte Es un lugar de diversión como cualquier otro Y voy porque me gusta la música electrónica y soy DJ Dime la verdad, Rodrigo ¿Te estás drogando? Contéstame, ¿estás usando drogas? ¿De dónde sacas eso? No soy tonta Nada más me falta con verte la facha Y conocer la clase de amiguitos que tienes Para tener mis sospechas Pues te equivocas, yo no me drogo Entonces, ¿por qué te vistes de esa manera? Y te juntas con gente tan rara Y es esa música tan ruidosa que escuchas ¡Ay, es música electrónica! Y porque me gusta no significa que me drogo Yo sé muy bien que estás en malos pasos Y voy a hacer hasta lo imposible Para regresarte al camino del bien Yo me porto bien Y si no me quieres creer, es tu pex ¡Rodrigo! ¡No me dejes con la palabra en la boca! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Buenos días Buenos días Buenos días, mi amor ¿Pudiste descansar? Pues la verdad, muy poco, ¿eh? Después del escándalo que hizo Rodrigo Sí me costó trabajo volverme a dormirme Cada vez tu hermano está peor Ya no sé qué hacer con él Pero tú siéntate a desayunar No, solo voy a tomar jugo Hoy dan un tema muy importante en la universidad Y no quiero llegar tarde a clase, ma Hijo, no está bien que te malpases Estudias mucho, te puedes enfermar Ya comer algo en la cafetería de la universidad A ver, espérame un segundito Toma para que te compres un buen desayuno Eres a todo, Dharma ¿Mmm? Nos vemos Nos vemos, pa Ay, qué calor, ¿no? ¿Por qué tardaste en bajar? Llevo rato aquí parado, solo que no te diste cuenta Aquí está tu desayuno, siéntate ¿Sigues enojada? Todavía me lo preguntas después del coraje que me hiciste pasar anoche Por favor, no empiecen Si no empiezo Esta discusión ya terminó Y te aviso, Rodrigo, que no vas a salir y no vas a tener mesada Ay, ¿por qué? No será porque te portaste muy bien Y te advierto de una vez Te voy a castigar cuantas veces sea necesario Hasta que endereces tu camino Pa, no es justo Habla con mi mamá ¡Papá! Ay, discúlpame, hijo Pero ya sabes que en contra de tu madre no se puede Lo mejor será que hagas lo que te dice No voy a perder esta oportunidad Quiero ganar el concurso de DJ y lo voy a lograr Ya verás que sí Estoy segura de que vas a lograr tu sueño porque eres el mejor No, 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 no No, 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 no Los demás supieren lo mismo Ay, 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 ay Y este caramelo, ¿qué es? Es una nueva tacha que le dicen micro punto Tómatela, te va a prender de volada ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ya vengo Necesito hablar contigo ¿Qué haces aquí? Que yo sepa que tú estás castigado, ¿no? Eso no importa Lo que me preocupa es lo que acabo de ver ¿Qué? ¿Me estás espiando? No, sin creer vi que tu novia te estaba dando algo Era una tacha No te hagas, yo te vi Mira, yo lo que haga A ti te vale No, eres mi hermano y te quiero No, no, no A mí no de mis compas, ya sabes Mucho cuidado con que digas algo Porque yo sí te la parto a Rodri No importa lo que tenga que hacer con tal de ayudarte ¿Qué haces? Ya, Rodrigo Tu turno, vámonos Después le seguimos Tenemos mucho que hablar ¡Ya, lárgate! Pues, yo lo siento, mamá Pero creo que lo tenías que saber Rodrigo se escapó anoche para ir al dichoso concurso ese Ya basta Voy a poner una solución definitiva a todo esto Espera, espera, espérate ¿Qué vas a hacer, mamá? A grandes males, grandes soluciones Pero espera ¿Pero qué vas a hacer, mamá? No quisiera faltar a la privacidad de tu hermano Pero Rodrigo me obliga Una madre tiene que hacer todo para salvar a su hijo ¿Pero qué estás buscando? ¿Qué? ¡Drogas! Lo que busco son drogas Rodrigo Rodrigo Mamá Tenemos que hablar ¿Sobre qué? Sobre tu adicción a las drogas Ya te dije que yo no me drogo ¡Y estas drogas! Eso no es mío Tienes que creerme No puedo Porque encontré esto en tus calcetines Pero yo no lo puse ahí Nunca me he drogado ¿Por qué piensas que son mías? Porque no pueden ser de nadie más Y por última vez Te digo que no enlobes a tu hermano ¿Eh? Y hoy ¿Qué eres? ¿Qué hice para merecer un hijo como tú? ¿Tanto te duele tener un hijo como yo? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Óyame! ¡Rodrigo! 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 ¡Acepta que tienes un problema! ¡Deja que te ayude! ¿Pero qué pasa? Por favor, Iván, ayúdame Ayúdame a que tu hermano entre en razón Y se deje ayudar Para que deje ese maldito vicio de las drogas ¡Ya te dije que no son mías! ¡Entonces de quién son! He estado pensando en lo que me dijiste en la tarde Y me he sentido muy mal ¿En qué he fallado como madre? ¿Qué hice mal? No solo te culpes a ti Yo también soy responsable de lo que les pasa a nuestros hijos Mira, debemos tratar de comprenderlos mejor Y aceptar que las cosas son diferentes Mira, como dice Rodrigo Aliviánate ¡Te tengo algo nuevo! ¡Fuego! ¡No manches! ¿Agua? No Es una droga líquida que se mezcla con agua Es de Brasil Y se llama allí Dicen que es afrovisiaca Pues estoy listo para experimentar lo que sea ¡Fuego! 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 ¡Ivan! 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 ¿Qué tienes, Ivan? ¡Ivan! 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 ¡Un médico! ¡Allí lleva ambulancia! ¡Ivan! ¡Ivan, hermano! ¡Ivan! ¡Ivan! ¿Pamilarias de Iván Torres? Iván está inconsciente por una fuerte dosis de narcóticos. Es importante saber lo antes posible qué fue lo que tomó para poder salvarle la vida. ¿Qué le diste a tu hermano? Tienes que decirnos para salvarle la vida. Tienes que decirle que se metió Iván. ¡No te quedes callada! Es la única forma de salvarle la vida. Está bien. La droga que tomamos en el antro se llama G. Ahora ya sabemos cómo salvarle la vida, Iván. Escucharon. Entonces, ¿es Iván quien usa las drogas? Perdóname, hijo. Perdóname por no saberte entender. Y por desconfiar de ti. Perdóname. Mamá, ¿no sabes qué feliz estoy en sentirme entre tus brazos? Me ha hecho falta tanto tu cariño. Señor, lo haré. No. Gracias por ver el video.